...de su ya oficial candidatura al Distrito 27 y conocer sus prioridades a defender si sale elegida. Pues me siento entusiasmada, un poco acatarrada, pero veníamos pensando en la decisión hacía unos cuantos meses y hoy llegó el día. Así es como califica María Elvira Salazar su decisión de presentarse como candidata al Distrito 27 para el Congreso de los Estados Unidos. Una silla que ocupa actualmente Ileana Rosletinen. Para la periodista cubanoamericana, muy conocida en la comunidad por su trayectoria en los medios, el tema inmigración es uno en los que más hay que trabajar. Y nosotros los republicanos, y yo tengo todas las credenciales para decir que dentro del partido hay que cambiar la visión de qué hacer con la gente que no tiene papeles. Porque la mitad de los 11 millones que son indocumentados han vivido en este país por más de 10 años. También se pronunció sobre la reciente masacre escolar con ideas para combatir este tipo de tragedias. Una de las cosas que yo propongo es hacer centros de intervención de trauma, así como está el trauma center en Jackson, pues hacer un trauma center para los niños mentalmente con problemas. Entre los candidatos republicanos al Distrito 27 figuran Bruno Barreiro, Angie Chirino o Betina Rodríguez, entre otros. Por el momento María Elvira Salazar reconoce sentirse contenta y arropada por la comunidad. Sí, aquí estamos, así que adelante y que Dios nos ayude, porque como yo siempre digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Este es el momento en que más lo necesito. Y ahora ella, como el resto de los candidatos, se prepararán para las elecciones primarias que tendrán lugar a finales de agosto. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.